¿Alguna vez hiciste un daño que digas, Chinmano, se me pasó la mano y cómo me arrepiento? Sí, 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 sí. ¿Y te daba como cargo de conciencia y así como...? Por supuesto, fíjate. Un día con Adolfo Ángel, el temerario, le secuestraron a su papá. Y yo, en una actitud estúpida, mezquina e inconsciente, dije, pues, ¿cómo no lo van a secuestrar? Si el cuate trae un B, me dolió. Cuando no había B, me dolió. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Imagínate nada más el papá secuestrado, le cortaron un dedo o algo así. Y yo diciendo ese tipo de estupideces en la radio. Entonces, el día que me encontré a Adolfo Ángel, se me quedó viendo y le digo, oye, te quiero ofrecer una disculpa. Y dice, pues, ya sé lo que dijiste. Le digo, sabes que me da mucha pena porque fui un imbécil. Y te pido que, por favor, me disculpes. Y me disculpó. Pero es que tú, uno no puede decir ese tipo de cosas. Fue hace 25 años, ¿no? Pero el día de hoy he sido cargando con ese comentario. Pero ya le ofrecí las culpas. ¿Qué te dijo el Adolfo? Que él no entendía que yo era... que éramos humanos y que nos encontramos en la próxima. Y bueno, y después las cosas cambiaron. Sí, muy generoso. Porque si estaban ustedes antes, bueno, digo ustedes porque tuvo origel, muchos de los que se dedicaban a... Sí, así es. Sí. Este... No, Juan José Sina bajó el volumen en cañón. No, ¿cómo no? A nosotros nos tocaron aguantar vara, ¿verdad, Yolanda? Sí. ¿Qué dijeron ustedes? Muchas cosas. Al principio, muchísimas cosas. Que pues nos dolían porque no queríamos... Y además en aquella época. Claro. No es ahorita de... Ay, sí, bienvenida. Y como quiere y como quiere. Exacto, claro. Por supuesto, cuando está listo y así, ¿no? Exacto. Y antes en esas épocas era... No. Era muy doloroso y todo un rollo, ¿no? Claro. Y de pronto, pues la vida, como dices tú, ya con hijos y ya con todo, pues... La vida cambia. O sea, ves otra perspectiva de la vida. No sé si te haga mejor ser humano, pero te hace más humano. Y con una conciencia de para qué voy a lastimar a toda la familia con ese comentario que no es necesario. Que me lo puedo ahorrar. Sí, porque no nada más es a la persona de la cual estás hablando, sino... Que me lo puedo ahorrar porque hay puntos o décimas de puntos de rating que sabe muy amargo. Exacto. Que sabe muy pinche amargo. Aparte, a esas alturas tú ya tienes la confianza de hablarle a quien sea, ¿no? Que somos tus amigos y te diablas. Oye, aclárame si pasó esto o lo que sea. Y pues ahí te contestamos.